Bueno, amables televidentes, como les habíamos prometido, ya se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Eduardo Grijalva, alcalde de Santander de Quilichao. Alcalde, buenos días, bienvenido al Magazine CNC. Nos ve y nos escucha la gran mayoría de ciudadanos en el municipio de Santander de Quilichao. Buen día, alcalde. Buenos días, Ezequiel, y buenos días a todos los amables televidentes. Bueno, esta semana se presentó una reunión muy importante con el director del DNP en la ciudad de Bogotá, lo mismo que el señor gobernador del departamento del Cauca y varios alcaldes del norte del Cauca, incluyéndolo, alcalde. ¿Cómo va el contrato plan? ¿En qué beneficia el contrato plan a Santander de Quilichao? Bueno, este es un tema muy importante porque son obras macro que queremos gestionar para Santander. El contrato plan es una estrategia del Gobierno Nacional para actuar en áreas en donde hay bastante problemas de orden público. Como todos saben, en el norte del Cauca estamos bastante marcatizados. El pasado sábado hicimos aquí en Santander de Quilichao, la redonda Amunorca, asistimos 11 alcaldes con el señor gobernador del departamento, tocando varios temas importantes, sobre todo el tema de regalías. Y de ahí se acordó ir a una reunión a la ciudad de Bogotá, una comisión de alcaldes en donde estuvimos obviamente con el señor ministro o secretario de planeación nacional, el doctor Santa María. Estuvimos presentes, el alcalde Miranda Walter Zúñiga, el alcalde de Caloto Jorge Arias, el gobernador del Cauca y el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas. Esencialmente para puntualizar el contrato plan ya lo construimos los alcaldes del norte del Cauca con el gobernador, ya está presentado el alto gobierno y queríamos saber en qué iban las cosas. La verdad es que el doctor Santa María muy amablemente nos afirmó rotundamente que los recursos estaban garantizados, son unos 517 mil millones de pesos en donde están incluidos 20 proyectos para todo el norte del departamento del Cauca y la idea es que hacia el mes de octubre el señor presidente de la república venga al norte del Cauca a la firma de este contrato plan. Ahí en este documento hay intrínsecos tres proyectos vitales para este municipio, está la construcción de la Universidad del Cauca, C de norte del Cauca aquí en Santander de Quirichao por el lado del Rompoy en donde ya se le entregó un lote. La idea es que aquí como dijimos alguna vez vamos a traer la educación pública superior, pertinente y económica, esa es una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos. También hay un proyecto para la construcción de un hospital nivel 1 en nuestro municipio, ese proyecto tiene un costo de 32 mil millones de pesos y hay un proyecto de 3 mil millones de pesos para mejoramiento del frigorífico municipal. Los otros 17 proyectos son proyectos transversales, correspondientes a educación, a productividad, a salud, a agua potable en donde nosotros también estaremos beneficiados, luego como a la cabeza de Munor que hemos estado liderando este tema consideramos que esta es una apuesta vital para este municipio, es un contrato a tres años y pensamos nosotros que con ello vamos a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los quilichagüeños que es lo que nos corresponde a nosotros como mandatarios locales. Alcalde, el lunes en vivo dialogamos vía telefónica con el señor presidente del Senado de la República, el doctor Roy Barreras, que muy amable nos atendió vía telefónica y le preguntábamos precisamente sobre la problemática del Cauca y sobre el contrato plan. Él dijo lo que usted nos acaba de confirmar, los dineros están disponibles para el contrato plan con el departamento del Cauca, pero decía el presidente del Senado que había problemas entre los alcaldes del norte del departamento del Cauca que no se ponían de acuerdo para la presentación de estos proyectos, ¿eso es cierto o ya se presentaron los proyectos como tal? El contrato plan son 20 proyectos macro, obviamente en una redonda de alcaldes en donde hay que repartir plata pues las peleas son normales, yo peleo por Santander de Quilichao y los colegas me dicen que todo lo quiero para Santander y lo mismo dicen del de Miranda o el de Caloto, pero esas son discusiones absolutamente normales porque además me parece sano de que los alcaldes peleemos por nuestros municipios, esa discusión ya pasó, eso se superó hace más o menos mes y medio, el contrato plan se consolidó, ya es un documento, está presentado al alto gobierno y estamos esperando es que le hagamos unos ajustes de orden técnico en donde queda una comisión ya establecida, hay una persona en planeación nacional, hay una persona delegada por el departamento que creo que es el doctor Daniel Luna y por Amunorca estoy delegado quien les habla para que en la próxima semana nos reunamos en Bogotá y acordemos unos ajustes técnicos y posteriormente obviamente ponerle una fecha al presidente de la república como ha anunciado que van a ir al norte del Cauca la firma de este contrato. ¿Están garantizados 517 mil millones de pesos para el contrato plan entonces para estos proyectos 20 que se han presentado al gobierno nacional para el norte del departamento del Cauca, alcalde? Eso fue lo que nos afirmó el doctor Mauricio Santamaría, director de Planación Nacional el pasado lunes en presencia de los tres alcaldes, del gobernador y el representante John Jairo Cárdenas. Bueno, alcalde, la reestructuración administrativa, se ha venido hablando mucho de la reestructuración administrativa, que va a haber una masacre laboral, que se van a acabar los empleos para muchas personas en el municipio. ¿Cuál es la realidad de la reestructuración administrativa que piensa su alcaldía, que piensa usted, que tiene en su cabeza? ¿Se van a generar más empleos? ¿Se van a disminuir la planta de personal? ¿Va a quedar la misma planta de personal? ¿Se van a crear algunas nuevas secretarías? Nosotros, cuando llegamos a la administración municipal, tenemos que hacer algo responsable, masacre laboral no va a haber, obviamente, que algunos movimientos tienen que darse porque uno tiene que ajustar a su pensamiento y a su programa de gobierno una planta administrativa, pero eso no es tan traumático. Nosotros, por ejemplo, en la reestructuración no vamos a gastar más plata de la que hoy se está pagando en nómina, eso es algo que hay que dejarlo más o menos establecido y lo que pensamos es hacer un par de cambios muy importantes, recoger todo lo que es su mata y colocarlo en una Secretaría de Desarrollo porque de nuestras banderas tiene que ser el empleo, para poder tener empleo hay que hacer un plan de desarrollo de orden económico para el municipio que se está haciendo y desde ahí, desde una Secretaría de Desarrollo pensamos liderarlo para tratar de mejorar las condiciones de empleo de los quilichagüeños, esa es una mirada que tengo y creo que es totalmente válida y a los concejales se les ha socializado. Y el otro efecto grueso que hay en la reestructuración es un tema de una unidad de vivienda o un instituto municipal de vivienda, hasta anoche en Consejo de Gobierno lo estuvimos discutiendo porque nosotros pensamos hacer dos mil viviendas en Santander de Quilichao y para eso tiene que haber una estructura, para eso tiene que haber una oficina encargada de eso porque aunque quien les habla entiende bastante estos proyectos, yo tengo que estar obviamente pensando en todo el municipio, en gestión, en reunión a nivel nacional y departamental y no me queda tiempo para eso, entonces vamos a poner un grupuito de personas que estén orientados a tal vez de las necesidades más sentidas que tenemos hoy los quilichagüeños que es el tema de vivienda. Por lo otro la reestructuración es una modernización de la planta que está ya más o menos con una vigencia de unos ocho o diez años, las cosas han cambiado, las diferentes posturas del alto gobierno ante los municipios son hoy diferentes, luego pensamos que los cambios que se están haciendo deben hacerse y posteriormente sacarlos a relucir y esperando obviamente que estos cambios mejoren la administración municipal para bien de los quilichagüeños. Más para mejorar con el mismo gasto que tiene actualmente la administración municipal en cuanto al pago de empleados. Esa es la conclusión, si estamos pagando diez pesos en empleos nosotros no vamos a ir a pagar veinte ni a subir más, no, la idea es que quedemos en diez y medio o en diez seis pero subir, si es que subimos, subimos una o dos rayas no es traumático ni tampoco es una cosa absolutamente antieconómica ni que queramos perjudicar ni favorecer a nadie, es solo mejorar las posibilidades de que la planta tenga mejores condiciones para afrontar un desarrollo de un municipio tan importante como es el nuestro. Alcalde, uno de los programas bandera de su administración es la vivienda, usted ha hablado de dos mil viviendas en el cuatrenio para Santander de Quilichao, ¿cómo va esa consecución de recursos para poderle cumplir a los quilichagüeños con estas viviendas que esperan tanto? Nosotros desde la consecución del plan de desarrollo estimamos dos mil viviendas que es bastante, es bastante, inclusive algunos secretarios me decían que fuese menos, no, yo quiero ser agresivo y quiero tener como ese reto de poderle dar dos mil soluciones de vivienda a los quilichagüeños. Hay un proyecto que están dando de 492 viviendas que ahorita si quieren lo retomamos, por ahí irían esos que ahí podemos aplicar para desplazados, podemos aplicar para ola invernal y podemos aplicar para reubicación o podemos aplicar también para afiliados de acá de compensación, por ahí irían más o menos 500 y esta administración después de una reunión con el Ministro Vargas Lleras en Cali decidió colocar o postular un proyecto de vivienda de 537 casas para el tema de las 100 mil viviendas gratis que va a hacer el Gobierno Nacional en todo el país, nosotros nos pusimos de acuerdo con ellos, enviamos documentos durante tres veces, nos tocó hacer correcciones, nos tocó sacar pasisalvos, hacer planos, mirar disponibilidades, se presentó el proyecto como debe ser, como lo estamos haciendo responsablemente y hoy en el Departamento del Cauca es el único proyecto viabilizado y ya le pusieron fecha para abrir la licitación de la construcción de las casas aquí en Santander de Quilichao. Estas casas, lo único que ha dicho el Gobierno Nacional es que es para la gente más pobre de este municipio, yo hablaba con el Ministro y le dije tiene que ser para gente de Santander de Quilichao como efectivamente debe ser para la gente que iba aquí y estamos tranquilos porque estamos cumpliendo al pueblo, no debemos en este sentido apresurarnos, las directrices del Gobierno Nacional para quien se le van a dar no hay todavía claridad, lo que entiendo es que hay que hacer unos listados, inscribir unas personas y si se inscriben más de 537 personas y que cumplan los requisitos de ser una persona pobre, en ese sentido habrá unas directrices y luego si nos pasamos de ese número se entrará a hacer un sorteo, no nos dejemos engañar de ninguna asociación que quiera repartir formularios ni nada de esto, lo va a manejar la Administración Municipal y para ello lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, es una gestión que estamos haciendo, es una inversión cercana a los 18 mil millones de pesos que se van a hacer en Santander de Quilichao y con esto lo que le estamos es cumpliendo al pueblo. Ahí dían mil, acabamos de comprar un lote para la construcción de mil viviendas, la idea con este lote es vender inicialmente lotes con servicios muy económicos para que de esta manera la gente pueda ir teniendo como ese empoderamiento de tener una propiedad y también le estamos recomendando a la gente, aquí vamos a traer la oficina del Fondo Nacional del Ahorro, va a quedar donde quedaba la inspección de policía, el Frente Olímpica y en este sentido queremos que la gente ahorre 50 o 100 mil pesos, después de 8 meses de ahorro, si ha ahorrado 50 mil pesos le prestan 10 millones de pesos y si ya tiene su lote o ha hecho el esfuerzo también un lote muy económico, con eso podrá empezar su casa y la idea es que podamos darle soluciones también por autoconstrucción con apoyos de la Administración y ahí llevaríamos mil 500 y la idea es que al segundo o tercer año poder conseguir otro lote para que estos proyectos, estas gestiones con los senadores, con la Presidencia de la República, con los ministerios podamos completar las dos mil viviendas a Santander de Quilichao y cumplirle eso es lo que estamos buscando, cumplirle a la gente nuestras diferentes opiniones que hemos hecho en el Plan de Desarrollo. La urbanización La Samaria, alcalde, Confa Cauca ha solicitado, le ha solicitado, tengo entendido al municipio la cancelación del convenio que había entre la Administración Municipal y Confa Cauca para la construcción de la urbanización Nueva Samaria aquí en Santander de Quilichao. ¿Cómo va ese tema, alcalde? La urbanización Nueva Samaria son 492 viviendas que empezó la Administración pasada, que inclusive dijeron que desde hace tal vez un año o año y medio que ya iban a empezar las casas y querían cumplir a la gente. Cuando yo llegué a la Alcaldía no había nada, había un proyecto andando, la fiducia se había vencido, el proyecto no estaba presentado a fin de ter, luego no era factible aún hacerle una asignación de subsidios. Entonces nos sentamos rápidamente con la caja de compensación, obviamente con las condiciones nuestras, porque quien les habla sabe de vivienda de interés social, aquí no hay que olvidar que yo tengo una urbanización aquí en Santander de Quilichao, he trabajado en Caloto, he trabajado en Villarrique, he trabajado en Yumbo y esto me da un conocimiento vasto, yo puse mis condiciones y definitivamente con FACAUCA después de varias reuniones decidió que ellos no le iban a jalar al proyecto, yo no tengo ningún problema, ellos en el mes de julio, hace mes, mes y medio nos pasaron un documento donde no querían ya ser más parte del proyecto, pero esto está en proceso de liquidación y aspiramos que a la vuelta de máximo tres, cuatro semanas tengamos otra posibilidad de hacer un convenio con otras personas para que se les cumpla. Aquí obviamente los inconvenientes de las administraciones son a diario, pero lo que tiene que tener absolutamente en claro la comunidad, los que han firmado ya unas promesas, es que nosotros vamos a hacer el ejercicio para que nadie salga perjudicado, nosotros estamos respetando las promesas de compraventa, nosotros vamos a salir a exigir que las condiciones no cambien, lo único que sí es que el cambio de la administración y el retiro de CONFACAUCA está generando unos retrasos, pero estamos comprometidos absolutamente en que estas 108 familias puedan efectivamente tener una vivienda digna y buscar las posibilidades de que el municipio ayude en todo lo que sea posible. ¿Qué hay de cierto, alcalde, que FINDETER no ha declarado este proyecto elegible debido a que CONFACAUCA no presentó a tiempo el proyecto hidrosanitario que había tenido unos requerimientos de la CRC y de Enquilichao? Es que el proyecto no ha sido declarado elegible porque ni siquiera se ha presentado y esa es parte del retraso. Yo llego a un proyecto a cogerlo y no está presentado a FINDETER, no tiene legalización del tema del aseo de la compañía energética occidente, no tiene, todavía no tenía, hoy ya la tiene la viabilidad de parte de las empresas municipales de Enquilichao y eso también es parte del retraso. Luego el proyecto no ha sido presentado, entonces no ha sido viabilizado. Entonces eso es lo que nosotros retomamos, hicimos las correcciones y estamos a la vuelta de 15 días de la presentación del proyecto a FINDETER. Uno no entiende, alcalde, cómo hacen unas compraventas de unas viviendas de interés social cuando el proyecto ni siquiera tiene licencia. Ahora, se hicieron unas compraventas y los beneficiarios no conocen, las firmaron pero no tienen copia de esas compraventas. Esas compraventas, quién las hace, alcalde. Las hizo la caja de compensación con FACAUCA y extrañamente no sé por qué no le entregan una copia al comprador cuando eso es lo normal, que uno sepa qué es lo que firma. Pero entrar yo a ahondar hoy en por qué no se ha hecho todas estas cosas, no quiero hacerlo, sin embargo sí quiero que la comunidad quede con la tranquilidad de que nosotros vamos a hacer respaldar, vamos a respaldar absolutamente a ustedes, a los usuarios para que no salgan perjudicados y prontamente estaremos empezando con las viviendas, obviamente con la mirada nuestra, que como dije hace un momento y excúseme lo que voy a decir, yo conozco de eso. Entonces eso les tiene que dar la tranquilidad porque además de esas 100 casas vamos a hacer muchas más porque necesitamos cumplirles, necesitamos bajar ese gran problema de ausencia de vivienda e interés social para nuestra gente humilde de este municipio y a eso le vamos a trabajar muy fuerte. Bueno, compromiso alcalde de que usted va a continuar con ese proyecto, de que la gente puede quedar tranquila, de que se va a hacer todo legalmente para que ese proyecto salga adelante. Sí, claro, ese compromiso es absoluto de parte de la Administración Municipal y estamos trabajando muy fuerte en ese tema. Bueno, alcalde, se ha venido hablando en algunos medios locales de Santander de Quilichao de su falta de gestión, ¿eso es cierto? Que su Administración está en deuda con los quilichagüeños, ¿es eso cierto alcalde? Yo no sé, pues debe ser que como algún día dije no viven en este municipio y en otro planeta, porque yo voy a hacer una cuenta muy sencilla para que los quilichagüeños me entiendan. El presupuesto de Santander de Quilichao, pesos más, pesos menos, son 38 mil millones de pesos. Hoy esta Administración ha conseguido 3 mil para el Estadio Municipal, va contando 3 mil de atletismo que se está haciendo y que es una ampliación, porque como lo habían dejado no alcanzaba sino para una tribuna de 50 metros y hoy va de 300 y son varias cosas que estamos complementándola. Ahí van 3 mil. El proyecto de pavimento Mondomo, perdón, San Pedro, Cabildo de Canoas, Tresquebras, Mondomo, es una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos que aquí vino la gente, el alto gobierno a decirnos que ese proyecto había empezado este año. Ahí vamos en 3 más 15, van 18 mil millones. El proyecto de vivienda, de interés social que acabamos de gestionar ante el Gobierno Nacional, porque aquí dicen que es que nosotros hemos gestionado, pero entonces ¿dónde están las viviendas? De Caloto, de Caldono, de Bogotá inclusive, del Cauca es el único proyecto aprobado, lo que nosotros, eso es una gestión nuestra, ese vale más o menos 18 mil, más 18 mil van 36 mil millones. Y tenemos ya viabilidad, tenemos ya viabilizado en el DPS un proyecto de 4 mil millones de pesos para pavimento de vías urbanas, ahí vamos en 40 mil. Tenemos un proyectico que nos salió hace unos 15 días, ya está firmado el convenio de complación nacional de 320 para escenarios deportivos y tenemos otros proyectos andando, sobre todo para el tema de emergencias. Luego, si estamos duplicando el presupuesto municipal, así algunos contradictores digan que no hemos hecho nada, esas horas se van a ver y la gente tendrá entonces que bajarse de esa idea de que Grijalva o la administración o Unidos por Quilichao está hoy quieta. Si por algo nos hemos destacado nosotros, es porque en la gestión somos muy fuertes, somos amigos de varios senadores, tenemos contactos en el alto gobierno, estamos cerca al gobernador y eso tiene que redundar ese beneficio para la gente de este municipio. Alcalde, también se dice que las obras del megacolegio Fernández Guerra están suspendidas, ¿es cierto? ¿están suspendidas y por qué? Las obras del colegio Fernández Guerra están en un 97%, tuvieron una suspensión porque hay unos trámites en los pagos porque el gobierno nacional no sé en qué momento le dio por meter un tema de unas fiducias y eso inclusive está quebrando a los contratistas y en ese sentido como no se han desembolsado unas platas para poder cubrir el contratista de que no tenga problemas de tiempos, decidimos hacerle una suspensión, pero eso ya se superó y estamos a la espera de 15 días, un mes para que definitivamente nos puedan entregar el colegio Fernández Guerra y poder nosotros hacer una inauguración y dárselo al servicio de todos los quilichagüeños. Bueno, alcalde, la energía eléctrica de la Casa de Justicia, ¿qué ha pasado con el tema de la energía eléctrica de la Casa de Justicia, alcalde? Bueno, Santander de Quilichao en los edificios públicos no paga energía eléctrica y obviamente la compañía energética occidente, eso le arma a uno una serie de vueltas y de trámites para tratar de que eso lo puedan menguar ellos, nosotros hicimos todos los trámites, realmente sí se nos demoraron entre mes y mes y medio en trámites de todos los días enviar papeles, pero eso es un tema superado y estamos funcionando correctamente. Bueno, la instalación de las cámaras de seguridad, dicen también los mismos medios de comunicación de Santander, algunos medios de comunicación que no ha arrancado, uno ve otra cosa, pero dicen que no ha arrancado, ¿cómo va la instalación de las cámaras de seguridad en Santander de Quilichao, alcalde? El contrato de cámaras de seguridad es un contrato que firmó el gobierno nacional para que estos contratistas sacan como entre cientos municipios del país estos contratos y a Santander de Quilichao creo que está a plazo como hasta mediados de octubre, segunda o tercera semana de octubre finalización del contrato, nosotros paramos ese proyecto durante más o menos un mes porque nos habían venido a hacer unas cosas, a colocar unos postes, unos obeliscos que no consideramos apropiados para el municipio, pero hoy los trabajos se están dando y lo que se han dicho los contratistas es que efectivamente van a cumplir con los plazos de primera o segunda semana de octubre para que las cámaras estén funcionando y para que los quilichagüeños podamos mejorar nuestras condiciones de seguridad. Alcalde, yo no sabía, no sé si usted sepa, ¿es cierto que se acabó la banda sinfónica de Santander, la banda municipal? Cuando uno entra a una administración, pues uno viene con sus ideas, la banda municipal es una cosa espectacular, chévere, a mí me gustaba mucho, la vi en varias ocasiones, hay amigos míos ahí, pero esa no es la mirada mía, porque si nosotros tenemos 10 pesos y se los metemos todos a una banda municipal para tenerla y para mandarla a concurso, es una mirada válida de 10 o 20 personas que estamos fortaleciendo, lo que yo he dicho es que eso tiene que quedar a un lado, hoy hay un nuevo gobierno y lo que nosotros queremos es esa plata que estamos invirtiendo en 20 personas, invertirla en más gente, o sea graduar gente, armar una escuela de música y que todo mundo pase, que eran cosas que no estaban pasando anteriormente, o sea que vos cojas 6 meses, le des curso de guitarra a alguien y después esos 20 salgan esos y entren otros para darle más cobertura a la gente, que es una mirada nuestra y es totalmente válida, claro hay algunas personas que no les parece bien, pero lo que tomamos esa determinación es absolutamente consciente y queremos es llegar a más gente con la escuela de música en Santander de Quilichao para que hayan más personas que se beneficien. ¿Se quiere más una escuela de música ahora en Santander de Quilichao entonces? Sí claro, estamos construyéndola, ya tenemos suficientes alumnos y la idea es que salgan muchos músicos y podamos trascender a mucha más gente de Santander de Quilichao con el tema de música. Alcalde, este tema sí me gusta mucho y yo sé que a usted también le encanta, Juegos Deportivos Nacionales del 3 al 17 de noviembre, ¿cómo vamos? Los Juegos Nacionales son un sueño para Santander de Quilichao y hecho realidad, cuando nosotros llegamos a esta administración estaba muy enredado la construcción del estadio de atletismo, eso le dimos viabilidad, luego le aumentamos 3 mil millones de pesos en una gestión con el gobernador en la ciudad de Bogotá y en este sentido las obras van marchando por muy buen camino, aquí tenemos cuatro disciplinas como ustedes saben, atletismo, ciclomontañismo, downhill y triatlón, son eventos absolutamente gratis, las personas que participaron en los Juegos Olímpicos van a venir aquí a Santander de Quilichao, las disciplinas sobre todo atletismo y queremos pedirles de manera muy pero muy formal, muy de corazón al pueblo de Santander de Quilichao que se meta en esta fiesta, es una fiesta que es importantísima para este municipio, hoy estamos nosotros macartizados, yo voy a Bogotá, voy a reuniones y creen que es que nosotros tenemos dos cigarrillos de alucinógenos en la boca y dos pistolas al cinto, no, aquí Santander de Quilichao hay gente buena, Santander de Quilichao va a tener en ese evento el gran papayazo de que van a estar aquí tres mil o cuatro mil personas de todo el territorio nacional y tenemos que mostrarles la cara amable, la cara sana, la cara bonita de este municipio y quiero por ejemplo llamar a todas las personas a que pongan bonitas sus fachadas, a que arreglemos los andenes, los huecos habrá que taparlos, hay que hacer todo un ejercicio para mostrarles esa cara amable e invitar a todos los quilichagüeños. Los juegos nacionales se hacen cada cuatro años, ya llevan 68 años de existencia y es la única vez que han venido al Cauca y a Santander de Quilichao, nosotros los de esta edad no los vamos a volver a ver, luego esta es la experiencia importante en el tema deportivo y queremos también como que todos estos jóvenes que vienen naciendo, que vienen echando para adelante, en vez de desviarse por un camino, podamos integrarlos al deporte y esta es una esperanza y una posibilidad hermosa de hacerlo. Alcalde, ¿se ha pensado en que durante los días de juegos nacionales en Santander de Quilichao podamos los quilichagüeños izar la bandera del municipio, izar la bandera de Colombia o la del Cauca, no sé, durante todos los días de los juegos en las diferentes residencias? La verdad no, de eso no se ha hablado, estamos prestos a una reunión de consejo de gobierno en donde vamos a definir todas estas estrategias, pero ya queda asentada la propuesta, la evaluamos y si creemos que es válida, con mucho gusto la vamos a hacer porque necesitamos esta clase de acciones de los ciudadanos de Santander de Quilichao para que todo sea un éxito. Alcalde, finalmente agradeciéndole su deferencia por venir acompañándose hoy aquí en vivo en el magazine CNC, el ciclopaseo vuelve, retorna después de un mes de descanso porque pues en la feria no se pudo hacer el ciclopaseo, pero vuelve este ciclopaseo que cada mes lo vemos creciendo, el último creo que cuatrocientos y pico de ciclistas salieron. Muchas personas, nosotros hemos venido haciendo actos que le den la posibilidad al pueblo de Santander de crecer y queremos crecer en el tema deportivo porque este es un medio, el deporte de quitarle jóvenes al tema de la drogadicción sobre todo y por esto hemos venido haciendo un evento deportivo importantísimo, aquí la gente de Kilimaster hizo un evento ciclístico con cerca de 350 ciclistas, hermoso, luego vinieron aquí los campeonatos nacionales de ciclomontañismo con la presencia de 25 departamentos y en el tema de ciclismo hemos tenido la costumbre de hacer el primer domingo de mes un ciclopaseo, este ciclopaseo pues se suspendió el mes pasado por el tema de Juegos Olímpicos, por el tema de ferias, pero este domingo siete y media de la mañana frente al parque principal, ahí vamos a estar, ahí voy a estar acompañando este ciclopaseo, vamos a ir hasta el estadio de atletismo para que la gente conozca esta obra y queremos pedirles a la gente que nos acompañen, pueden ir los niños, pueden ir las damas, esto no es un tema de exigencia, nos vamos muy despacio, muy cómodos, he visto unos niños de cuatro o cinco años en su bicicleta muy contentos y la verdad es que queremos es con esto sacar ese espíritu deportivo que tenemos los nortecaucanos, los quilichagüeños e invitar sobre todo a la gente que le gusta el deporte, que le guste participar para que nos reunamos y podamos luego hacer un disfrute de las calles de Santander de Quilichao montados en una bicicleta, entonces quedan todos totalmente invitados, domingo siete y media de la mañana frente a la alcaldía municipal. Y la llegada es en Calama con aeróbicos, ¿no alcalde? Ah sí, claro. Refrigerio, aeróbicos y toda la recreación también para niños. La gente de Calama nos ha abierto las puertas, va a haber una tarima, van a haber aeróbicos, les vamos a dar el refrigerio y la idea es que el pueblo de Santander de Quilichao nos acompañe. Alcalde, hombre, le agradecemos su compañía, su deferencia por acompañarnos hoy aquí en vivo, esperamos que nos siga acompañando en los tiempos en que pueda hacerlo para seguirle contando a la comunidad lo que se viene haciendo, lo que se viene gestionando, el trabajo que se viene realizando desde su administración para que la gente conozca la verdad de todo. Yo siempre he dicho que es bueno hablar con la verdad. A ver, Ezequiel, ya para ir terminando, primero es agradecerte la invitación, claro, aquí vamos a estar cada que sea necesario. Saludar al pueblo de Santander de Quilichao, saludar incluso a los contradictorios, a los contradictores, ellos tienen su sano derecho a hacer sus críticas y el pueblo tendrá que evaluarlas. Yo lo que le quiero decir a la comunidad es que tenemos un compromiso absoluto con este municipio, cuando yo decidí ser alcalde o por lo menos lanzarme a la alcaldía es porque tengo la vocación de servicio absoluto, de trabajar incansablemente porque todas las cosas mejoren y así lo estamos haciendo. Tenemos un grupo de secretarios importantes, claro, con las fallas normales que debemos tener, pero como he dicho en varias ocasiones, ténganos un poco de paciencia que los resultados con toda seguridad que se van a ver. Hoy Santander de Quilichao tiene la gran posibilidad de buscar unos espacios de crecimiento en todos los sectores, en salud, en educación, en deportes, en obras y esto lo estamos obviamente coordinando con toda la responsabilidad. Nosotros hemos venido aquí a esta administración a trabajar, a ponerle el pecho a la brisa y a que mejoremos las condiciones de vida de los quilichagüeños en todos los sentidos. Muchas gracias, amables televidentes, buenos días y que ojalá nuestro señor nos ayude toda la vida. Vamos a una pausa, amables televidentes, ya regresamos con más aquí en el magazín. Después de la pausa vamos a ir con salud integral para un nuevo ser, después de las 10 de la mañana retornamos con más información. Gracias.